Para facilitarnos la tarea OneNote dispone de varias plantillas que podemos utilizar y así ir más rápido En la pestaña insertar vamos a páginas de plantilla, pinchamos y vemos que aquí antes de la raya el marcador este nos pone las últimas que hemos utilizado, pero si queremos verlas todas pinchándonos sobre un recuadro lateral en el que vemos los tipos de plantillas agrupadas por familias La primera sería académico, a continuación en blanco con diferentes fondos y colores También las tenemos de negocios, las tenemos decorativas, las tenemos de programaciones, etc. Y vamos a imaginar que cogemos una de negocio, por ejemplo, nota de reunión, nota detallada de reunión ¿Qué pasaría? Aquí la tenemos, ya está mucho mejor, cerramos un momentito esto Vemos que está mucho mejor todo puesto, en la que únicamente ya hay que poner los detalles de la reunión Los asistentes, los no presentes, anuncios, el estado, resumen, etc. Es muy práctico. Si lo que queremos es usar siempre una plantilla predeterminada Pinchamos la que queramos y nos sale una ya predeterminada cuando hagamos OneNote Para facilitar la faena. O incluso si creamos nosotros aquí una Con el texto y con el formato que deseemos, pinchando aquí, la podemos guardar como una plantilla actual Y añadirla a la serie de plantillas que existen Es decir, que no solo nos podemos conformar con las que hay, que hay más de 50 Sino que podemos añadir la que nosotros creamos Así nos facilita la faena y no tenemos que ir escribiendo dato por dato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!